Para aprovechar ahí toda la acumulación O casi toda Mira, para la próxima lo he hecho, joder 4 segundos antes, por ahí, a la hostia Vale, no puse ese mid, eh ¿Ha puesto ward? Ok Vale, a ver, atento, eh Pero, cabrón, espérate a que entre Que tengo el red Es que tuve un sueño Vale, no ha gastado el flash Ok Que me duermo, tú Te voy a ayudar a pusear ¿Cómo vais ahí, en bot? Bien Uy, ese bien ha sonado, perfecto Bien Me ha gustado, me ha gustado Yo también, no sé Estoy ahí un poco De miedo Y no le doy Puede ir otra vez a mid Vale, voy a entrar, eh No tiene ward, por eso mismo Tú tranqui, ¿vale? Que no se te note Que estará ahora atento Me imagino Vale, estoy aquí, eh No me ha visto aún, perfecto Vale Tengo red, así que Perfecto, perfecto Buenísimo, tío Pobre Lucio, debe estar ya en la mierda Vale, es que así le jodemos una línea entera A full Muy buena, tío, muy buena No va mal la cosa Como odio a los pajaritos estos, en serio Oh, qué asco De bichos, coño Qué asquito el este Joder, y me tira el este Y lo equivoco Tío, no esperaba que me tirase eso Mira, mira, ya se ha picado, ya se ha picado No le digáis nada, no le digáis nada Pasad, pasad No, es que estoy gankeada aquí Te estaba tirando a Dark Ahí está, ya he venido Sí, se ha quedado aquí el boli Pero bueno, está bien Es que siendo Twitch Kungla He intentado quedaros Todas las kills Es así A ver, si se le ha quedado una Lux mid Pues vale, pero si se le ha quedado un boli top Mid Tampoco es que Claro, está bien, está muy bien Vamos a hacernos esto Joder, qué gordo Esos son los bichos estos, coño Tienes que rodearlos ahí para pasar Me he hecho aquí la muralla china Madre mía Se me ha mojado Como digo esto, mancho Oh, qué asquito Joder, no he tardado ni nada en hacer esto 2200 Espérate Me voy a quedar Me voy a quedar Qué coño A ver si consigo Tiene una base con Es un poco heavy Primera vez que me voy con esto Vale, ostras Es el infernal Guardia dragón Siempre que puedas Voy a guardarlo Aunque te gastes el guard Como los guarderos igual Vale No te mueres No te mueres Ahora voy a guardarlo Es que siendo Nunu Se lo puede hacer solo Y en nada Ya guardeo Pero Por ir a guarder No, no Voy yo, voy yo, voy yo Vale, vale Pero, thank you Quita mi frutita No me quería robar la fruta La pendeja Vale, me hago esto y me piro Vale, además Me quedaba así Tal cual De narca Real Como mola esta aquí Me encantaría Use popo Es que Qué cojones Qué fiel Va y me llega ahora Para navaja de sangre De primera Joder, macho Qué bestia Me pasa un poco Pero bueno Quizá me intento robar el red Es muy probable Aunque siendo Nunu Es raro que no Sen vaya a ir a por el Dragon Jar Ahí es el Lux Vale, vale, ven Me gustaría ir otra vez a mid Más que nada Para tiltearle a la bestia Vale, con tu DL me has jodido El red Me lo ha buggeado Me cago una puta Quizá te vaya a mid ahora Yo Vale, cuidado En bot Va Luciano a lo mejor Cuidado en bot Es muy probable Ah, es verdad Que este boli no tiene TP Tío, qué asco Eh, o sea Vas en Ward Y sigue Que si tuviera boli este Va, es que me hagan por el culo Como digo esto Creí que aquí no se ponga a van Tío Sé que aquí sí Pero aquí Vale Ahí Uy Ese dragón Hay que guardarlo Voy yo Voy yo Uy He visto a alguien por ahí Aguantad Aguantad Estamos yendo Estamos yendo Estamos yendo He reventado Lo siento Ah, bueno Eh, bueno Qué buena Esa tristana Bueno, mal que hecho flash Bueno, buenísima Sí, bueno Bueno, mal que hecho flash Si no, esa tristana moría Qué bueno No sé Me he quedado en la guilda Así que hay pupa Vale, dragón Tú Tú y yo Dragoncito Tengo el smite Así que Ah, claro, no te te cuero Qué pena Nada Nada, pero muy buena Nada Está bien No tomo la pot O sea, acaso no voy a ser creando ahora Cosa que no creo Joder, tengo Tengo la piedra de Ward Sí, la pota es del tirón Joder Sí, quédatelo Quédatelo Cuidado con el veneno, eh Esto es todo Que no lo quiere Ah, vale, vale, perfecto No, la verdad es que me... Cuando... Hombre, con tu it Tampoco es que... Pero está bien Cuando me lo quiere Tengo... Eh Vale, eh... Estoy yendo, ¿vale? Eh, mi culpa totalmente Ah, bueno Eh, bueno Ahí está, de puta madre Encima me lo quedo yo Hostias, cuidado Voy a intentar... Vale, bien, bien, bien Te salve y... No, vete, vete, vete No, vete, vete, vete Me da miedo No, pues podríamos saber Vale, un momento Lux, espera Que no tengo Q No he tomado la poti Yo tengo miedo Estoy muy ojo Vale, estoy yendo Con la invisibilidad, ¿vale? Igual lo hago En plan No, vuelvo para atrás Vámonos Vámonos Le he dado hasta el micro Y todo, coño Buenísima, chicos Buenísima No toma ninguna kill Al menos no he muerto ¿Qué coño? Huerta ha sido Así que me... La próxima kill Te la voy dando Pero tú... Tú tranqui, tío Voy con Twitch Lux No, 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 no Soporta ¿Sabes lo que es? También, también Muy buena, ¿eh, Lulu? Obviamente Sal de ahí, placo Oh... No está roto el puto Twitch Ya, joder La hostia Ay, ay, ya estaba en la acogida Me he movido para pillar el escudo No me voy a mover más No vaya a ser que Se me jodan los pollitos Tiene... Ahí está Vale, estoy yendo a mí Hostia, espérate Que a lo mejor estoy yendo a otro Coño, voy a todo Vale, no, voy a mí ¿Y Lucian? Voy por línea, ¿vale? ¿Por qué me estoy comiendo Tantas cosas malas? Estoy como medio subnormal Pero... Hostia, macho La culpa... Coño La culpa no sea mía No sé qué coño has hecho ahí Que... No sé Y me ponen puntos suspensivos ¿Pero por qué? Ah, vale No, me ponen sus puntos suspensivos Y digo Ahora la culpa es mía o no Se ha fallado todo el flash Y el stun Voy a poner un guarda aquí Y no es un puto pelo Además de lo que me pueda venir Perfectamente Vamos a traerlo aquí Perfecto Eh, no te... No te petrina No, no No Mi maldita Ahí vamos, hostia Que fina Una niña, ¿no? Se ha salido fina El flash no Buah, estamos 2800 No sé qué coño hago Sin irme a base, macho Una ya también Joder Huracán de Runan Me voy a base Me pillo de una flash La navaja de sangre Ahora de una flash Huracán La hostia Y ahora botitas Madre mía, niño Ahora sí que voy a meter Unas hostias Como panes Ahora voy a bot Si queréis Yo tengo miedo Chicos, siempre que veáis El jungle enemigo Siempre decirlo Siempre, siempre No me da ganas Pues... No me da que nada Para ayudar a Bolly, por ejemplo Así sabe que no está Menudo por ahí Por si quiere pushar O quiere intentar romper Uy, qué lejos Aquí está Vamos, eh Ah, qué pena Ah, tío ¿Muere? Creo que sí Sí Espérate Hay que saltarme Cago en la puta Eh, ¿por qué vas 8-0-1? Qué asco la luz Sí, lo sé Puta asco No, te lo siente Agresivo No tengo walls Uff, perfecto Hostia, me viene esto De puta madre Encima de su red Joder Puta madre Una mierda Lo siento Tristana Lo siento mucho Tristana Pero voy 8-0-1 No es portal Pero es mejor que me lo quede yo Eh, vamos a por Lufián Me lo quería robar Por si se intentaba hacer Espera Espera Que están en toda ahí Ah Me pasa, me pasa Cuidado porque creo que están por aquí ¿Se está haciendo esto? ¿Se está haciendo esto? Un momento, un momento, ahora Yo creo que lo mato, creo Ahí está No, estoy nerviosa No puedo hacer nada No podía hacer nada Es que lo de Trina ha sido muy bueno Lo digo, más o menos, más o menos Ahora Plas He matado a Trina al final Esta Tristana Sí Vale, vale Esta Tristana, vale Sabes lo que hace Uy, qué pena Qué pena, qué pena No, pero lo ha hecho bien ahí La verdad, Tristana Lo ha hecho bien Corre, corre, vale Corre, vale Vale, lo pillé Uy, qué pena No me jodas Eso es japa Ah, qué pena Tu puta madre Que no se trata Voy a Dragón Dejadme a mí solo si queréis Vete tú a mí, Lux Pero no Pero no Oh, LOL Bueno, salió uno Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado mucho Me ha gustado, eso me ha gustado mucho Nada, muy buena Al menos ha matado Vayne Pero bueno Claro, te vas tan sobrada, ¿no? Vas tan sobrada que dices Puf, te voy a gastar flash ahí en tu cara Hace bien, hace bien Pa' tiltear ahí Lo he calculado Sí, sí, sí que vienen Lo más seguro, pero Encima Cuando he gastado flash He empezado a dar cara A hacerme Lo de No, no, me voy a hacer Lo de Me empiezo a descojonar Sabe que estoy ahí, ¿eh? Así que vete pa' atrás Se voy Se voy Con doble bufo Me voy a ver Con el action Con el ataque que vuelva a tener Q Es que sin Q no parcerona Mierda Con Twitch ya se está en las mejores posiciones Ya se está, es brutal Coño, joder Yo vas a ver que me toco tanto Y tiro a la ulti Me toco a la puta No creí que fuera a meter tantísimo Demasiado Está Ir de atrás Creo que si vais a meter Hostia, que puta Vale, he hecho al Lolo Uy, que pena Encima no he gastado ni Ni drive Uff Estoy yendo, estoy yendo Se lo hacemos, se lo hacemos Tengo el smile rojo Voy por aquí a ver si pillo a Lucia mejor Qué cabrón Se lo espera o qué Voy, voy, voy A tomar por culo Que cul Que usiquia me ha dado ¿Habéis visto? Dios Me he cagado Madre mía Pues un trino Ya, ya, ya Su puta madre Dios mío Salud Enrique Gabriel Un besito a Paulina Daniel Vea ya Voy a parar ok Voy a parar el dragón, ya Lo creo que pone su Yo diría... Bueno, mala pola No tengo handmade y nos llegan a robar y me guardo a ver si me pilla alguien por aquí uy coño no buenísima buenísima es a lolo muy buena muy buena ale maripo le jodí a todo el hombre que pena es que como me has puesto eso digo voy a mirar a ver si a ver si he cuelado muy buena he reventado 4-1-14 dark loot support eh que yo llevo 6-6 vale es un huevo eso no llevo casi ninguna vale pues si tengo 3 milifico vámonos a base no se que coño bueno es que estaría de puta madre romper top si no hay que romper top antes de que siga haciendo flip-pulls trina y de gratis no me va a salir a defender así que a lo mejor con suerte le pilla más ahí pues si no romper pues que coño que asco no le tenía que haber ido dando básicos a ese string tampoco podía hacer nada tenía que darle al menos dos básicos pero vamos me iba a matar igual es que me la está ideando yo no soy trinda hombre pero si no me he peleado con trinda si de repente me ha parecido ir con la E de la nada si ya siguen no tengo que pelear contra trinda dark no lo sabe no nos estamos estamos yendo mira está yo voy abajo no me esperaba trinda que pena que puta pena ese trinda que asco de personaje que aún no mira va a ver si y se me ocurre que me ha amarrado no he llegado a joder el vaqueo por nada no 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 mierda no estoy jodiendo no ahora bien no un poco me doy jajajaja que me da comas que fina oye, ah, vale, por un momento digo, no tiene la piedra vale, Trindas está en mil, pero boli, 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 pute flip-pull de Trindas, que asco viene a por mí, sí, creo que viene creo que no es voy a pillar la bota ya va a correr un poquito más, que no viene mal estoy yendo que asco, que joder, es que que asco de chamba ay dios, que asco, ay me la quedo yo que asco, que asco, que asco ganado por curar a Trindas, eh jajaja por la pelea que se ha dado ahí en top y tenía la última ya, eso le iba a poner oh, vale, Morgana no es oh, matan a Nuno no tienen jungla, no tienen jungla, eh, chicos si lo hacéis viendo, a lo mejor hasta lo robáis y espérate que no pueden, eh no, no pueden no, ¿por qué la...? ah, bueno, para matar al otro pero es intentar dejarme a mí, dejarme a mí porque si tienen wardos, ven bueno, bueno no sé yo, eh no te creas que me gusta mucho esto ahora tienen ward, pero vamos bueno, vale, más da tiempo joder, pues sí que quitamos muy bueno good job, guys voy a probar ahora una eco bueno, en breve no sé si está, vale bueno, blue sale ya no lo hago vale, trinda está haciéndose el break, eh sin trinda podíamos esto, Lux fuck venga, coño, la Q joder, no tarde, niña coño, coño, coño uy, trinda ahí trinda, tristana, lo que dices ahí no puedo hacer nada ahí no puedo hacer nada ahí no puedo hacer nada y yo pero al ticcao no me reviese tan poco, tío bueno, yo estoy yendo, eh es que el puto trin es el problema uh, mira no, 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 no dejadme, dejadme es que si os ven ves, la vista, Wall-E joder joder, que mierda está allá de atrás ahí bueno, trina bueno, yo creo que puede trina bueno, es que de tristana no me fío voy a ir para allá con ella porque si no gilipollas muy buena, ahí vale bueno, Lucía no estaba en bot por lo que vi cuidado en mid, eh no pelees que no estoy me estoy puseando a top vale, hay tres allí Lucía a lo mejor me viene trinda sigue muerto con suerte cuidadelos no me lo creo vale, perfecto no, pero dejadme la penta bueno, ya está bien ay, Lolo ay, Lolocita qué pena nada, está bien reportar a tristana me estoy seguro estás ahí esto, nada que no estás hablando nada joder, la torre venga en serio madre coño cuidado que podemos perder aquí, eh no muráis podemos perder, eh vale, ya tengo ángel bien, bien, bien tristana tristana, déjame esto déjame esto déjame esto a mí, tío me lo deja, en serio oh, hostia ahí hace bien la verdad ahí ha hecho muy bien mejor que me lo lleve yo pero vamos muchísimo mejor y más conmigo el tío teniendo lo más seguro es que intenta romper ahora botes y más conmigo lo que es van a ir a por ti si no vale, yo puse esta línea y me voy para atrás, porque como me vengan todo está por mí. Vale, está Tryndamide. Ok, ok. Ok. ¿Qué es el problema de partidas Tryndamide? No sé por Tryndamide, está más fácil. Vale, voy a intentar meterme y matar a todos. No, Tryndamide está por ahí. Mierda, creí que estaba más para adentro. Vale, vale, bien. Y de cojones. Si a mí me mata a Tryndamide, ya tenéis las a ganar. ¿Qué le di a la fruta yo? Ah, bueno, si tú me escuchas, ¿no? Tú sí estás. Le di yo, para ver si me salvaba después de revivir. Y estuve a punto, ¿eh? Además, creo que hasta casi saltó mi cadáver. Fuzorri. Le dice que si sobrevivía yo a eso, ya estaba ganada la partida. Es que... No me jodas. Pero, aléjate de la torre Tryndamide. Te quiteando, tía. Madre. Ha muerto por eso. Ha ido quiteando y mira, a la mierda. No, tanques tampoco tienen, ¿no? Si tuvieran tanques me habría pillado en vez de esto. En vez de bailar a Inespectral, a lo mejor una hoja del rey. Pero no, no tienen tanques, así que pasa. Ya cuando vuelva a tener a Inespectral... No, me lo pillo. Vale, ya no. Está bien. Mucho pez. Me... Voy a ir yo a top, Lulu. Estamos por aquí. Con suerte, a lo mejor... Coñón. Joder, los fantasmas de los huevos. Asco. Dale a eso. Puto fantasmas. Lo puse hasta un poquitín, pero vamos. Solo está oleada y me piro. Vienen todos, ¿eh? Cuidado, cuidado. Está bien escuchado. Está hasta en curso. Payaso, disolución. What? Tafuado. Trinidad está en top. Por un momento creí que le habías dado, macho. Con el stun. Toda. He vuelto. Vale, all in. ¿Dónde he estado? He gritado, mi madre. Nada. Pero si no sé, me voy a top. Vale, Lucian no me dice. No, pero no, no. Vale, ya. Me he sujetado. Ese boli. Boli. Ese boli, boli. Ese flag boli. Lo hemos visto. Oh, lo maté con el Static. Vi a Lucian. Lucian hizo la E. Se acercó a la otra, a Morgana. Y la maté con el Static. Ay, qué buena. Esa me ha gustado. Me ha quedado muy chupi. Jajaja. GG, igual played. Aunque he estado como medio ausente y medio parry. Vale. No me hice una penta, me la quito el support con su redención A la mierda penta